La Fundación de Enfermos Lizosomales en Chile llegó hasta el Ministerio de Salud para hacer una petición especial al ministro Mañalich. Buscan una solución definitiva a la falta de tratamiento que afecta a cientos de pacientes que padecen alguna patología no cubierta por el auge. Las llamadas enfermedades raras. Nosotros estábamos pidiendo que se cumpla una promesa con 25 tratamientos para los pacientes de Fabri que supuestamente iban a estar ya con tratamiento en julio pero ahí nos dio las razones, por varias razones que no podían, iban a comprar directamente después tenían que licitar, no se hizo, eso fue la explicación. Fueron recibidos por uno de los asesores del ministerio para exigir que se cumpla el compromiso de cubrir el tratamiento a 25 pacientes asumido para julio de este año. El Censo de Enfermos Lizosomales alcanza poco más de 200 pacientes de los cuales ya hay al menos 40 con cobertura total de los costos. Los 160 restantes están comprometidos para enero del próximo año. Podrían ser incluidos en el presupuesto de salud 2014 o bien se asegurarían los fondos de aprobarse el Fondo Nacional de Medicamentos. Nosotros hemos comprometido el financiamiento de todos y cada uno de los niños que padecen estas enfermedades raras sujeto a una aprobación de un comité de expertos que diga que el medicamento está bien indicado, que va a producir los efectos y no encerrarnos en fantasías. Las familias de los pacientes con enfermedades de baja incidencia llegan a gastar cientos de millones al año en tratamientos. Fabri, mucopolisacaridosis y gaucher son algunas de estas enfermedades que hasta la fecha no son cubiertas por el auge. ¡Gracias!